Martín Ozuna, cariñosamente Puyita, Puyita, Elvis Javier, Iván Rodríguez, Adelis Ambaro, cariñosamente Mami y Manuel Vázquez. Vamos a ornamentarlo. Mami y Manuel Vázquez, Adelis Ambaro, cariñosamente Mami y Manuel Vázquez, Adelis Ambaro. Mami y Manuel Vázquez, Adelis Ambaro, cariñosamente Mami y Manuel Vázquez, Adelis Ambaro. Mami y Manuel Vázquez, Adelis Ambaro, cariñosamente Mami y Manuel Vázquez, Adelis Ambaro. La mujer hermosa ya. El PRD no recibí nada. Lo puede poner la prensa. Dígalo aquí. Y yo no recibí nada. Tuve que ponerme un cuento de ahí de empanadita, un yate y queque porque no recibí nada. Tratando ropa, zapatos y de todo. Entonces yo dije, vamos a ver un nuevo cambio, a ver qué es lo que es. Vamos a saludar, vamos a saludar y nos vamos marchando para allá. Vamos a caminar. Seguimos, seguimos. Venga, venga, venga. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Corra y de todo. Coño. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Tiene una publicación que me tiene que dar mis patos. Oye. Vamos a caminar. 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 blocksons. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Esa pena va! ¡Esta 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 pena va! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Avance! 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 ¡Sí! ¡Avance! ¡Esta pena va! ¡Esta pena va! ¡Esta pena! ¡Esta pena va! ¡Esta pena va! ¡Esta pena va! ¡Ya va, está rumpo! ¡Felicidades! ¡Gracias, compañeros! En este preciso momento, sufre hasta esta esquema, el señor local del municipio de Santo Domingo Aeste, el licenciado Oscar Santos. Acompañado de la oficial de la cabeza del municipio de Santo Domingo Aeste, Yaner Medina. Y el compañero que preside lo que es el movimiento de empresario con Danilo, Bervin Rivas. ¡Santiago Rodríguez! ¡Luis Manuel Enrique! ¡Avien apoyando y respaldando al próximo y seguro presidente, Danilo Medina Sánchez! ¡Avien apoyando y respaldando al próximo y seguro presidente, Danilo Medina Sánchez! ¡Avien apoyando y respaldando al próximo y seguro presidente, Danilo Medina Sánchez! ¡Avien apoyando y respaldando al próximo y seguro presidente, Danilo Medina Sánchez! ¡Miembro del comité central de nuestro partido de la liberación dominicana y alcalde de dicho municipio! ¡Con nosotros, el licenciado Juan de los Santos! ¡También presente con nosotros, en nuestra honorable mesa de honor, contamos con la presencia de la compañera directora de asuntos comunitario de la circunscripción número 3, vicealcaldesa por el municipio de Santo Domingo Este, Janet Medina! ¡También está presente con nosotros, el compañero subcoordinador de campaña del municipio de Santo Domingo Este, Luis Manuel Enríquez! ¡También presente con nosotros, director de asuntos municipales y regidor por nuestro municipio de Santo Domingo Este, ¡Rigoberto Fernández! También presente con nosotros, director de asuntos comunitario de los Santos! ¡También presente con nosotros, regidor, director de asuntos municipales y regidor de asuntos comunitarios! ¡También presente con nosotros, regidor, director de asuntos comunitarios, Luis Flore! ¡Trabajador impalzable de nuestro partido de la liberación dominicana! También presente con nosotros, regidora por nuestro ayuntamiento de Santo Domingo Este, directora de la mujer, Rocío Hidalgo! También presente con nosotros, compañero miembro del Comité Central de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, Director de Asuntos Comunitarios, Simón Erasme. También presente con nosotros, Director de la Juventud, Rudy Castro. El Director de Montaje y Eventos, Heriberto Paulino. Dirección de Protocolo, Elizabeth de la Cruz. Directora de Asuntos Magisteriales, Jacinta Esteves. Director de Asuntos Empresariales, Trabajador Incansable, Melvin Rivas. También presente con nosotros, el compañero Presidente del Comité Intermedio, Presidente del Comité de Base. También está presente con nosotros, el compañero Director Financiero, Ignacio Pérez. Y como no, compañeras, compañeros, amigos y simpatizantes de nuestro gran partido de la liberación dominicana, que están presentes con nosotros en esta tarde. Bienvenidos y bienvenida a cada uno de ustedes. Y de inmediato, para dar las palabras de bienvenida, vamos a escuchar las palabras del señor Presidente del Comité Intermedio de la Francia, Elías Cuevas. Buenas tardes, compañero Juan de los Santos, síndico municipal y no cualquier síndico. El mejor síndico que haya parido la República Dominicana. Buenas tardes, la compañera Yanet Medina, vicealcaldesa, el compañero Melvin Rivas, compañeros, regidores y flores, y con él, todos los demás integrantes de la mesa directiva. Buenas tardes a los compañeros que nos acompañan de manera muy especial. Unos compañeros que, aunque no les sé el nombre porque están llegando hoy, pero tenemos el honor de, conjuntamente con ustedes, darle la bienvenida a este partido. Compañeras y compañeros, la Francia hoy le está diciendo al país que con Danilo y con mamá la quinta pela va. Eso es bueno que lo sepa no solo el sector de la Francia, sino el país. Entonces, compañeras y compañeros, lo que queremos es darle la bienvenida, darle las gracias por estar aquí, y que esto es una demostración que sin habernos lo propuesto, le ha dicho a este sector que en este sector el PRD y el PPH no tienen nada que buscar. Así, compañeras y compañeras, que damosle la bienvenida, gracias por estar aquí, y de manera muy especial a los compañeros que los van a presentar ahorita del PRD, que hoy hacen su entrada triunfal por el camino del progreso, por el camino de la prosperidad, para decirle al PPH y al PRD que afuera están, y ahí se quedarán. Muchas gracias. Muy bien, compañeras, compañeros, acabamos de escuchar las palabras de bienvenida a cargo del compañero presidente del Comité Intermedio de la Francia, Elías Cueva. Eso es así, con Danilo y Margarita, esa pela es segurita. No hay duda alguna de que a partir del 20 de mayo, Danilo Medina Sánchez será el próximo presidente de la República Dominicana por el bienestar y el desarrollo de nuestro país. Vamos a continuar con el desarrollo de esta gran actividad. Y para continuar vamos a escuchar las palabras del compañero director de asuntos empresariales, Melvin Rivas. Buenas tardes, compañeros. Juan de los Santos, súper síndico de la República Dominicana. Porque no podemos decir en Santo Domingo esto. Porque hasta los países de fuera han cogido nuestro municipio de modelo por el estilo como este. Buenas tardes, compañeros, Elías Cueva, presidente del intermedio de este local donde estamos. Y con él a todos los presidentes de intermedio que están aquí. Compañero Luis Flores, regidor de nuestro municipio y con él a todos los regidores. La compañera Vincia Caldeza. Buenas tardes también y buenas tardes a todos ustedes, compañeros, porque somos demasiado. En el día de hoy nos ha tocado interceder detrás de alguien que hay que tener el respeto porque es el presidente de nuestro intermedio a que yo perteneco. Pero nosotros tenemos que decirle a ustedes que nosotros cada uno de los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de ser peleadistas. ¿Es así o no es así? Y yo quiero con toda la humildad posible que el síndico se me ponga de pie y se me ponga de pie los regidores que están aquí ese síndico que está ahí se llama Juan de los Santos cariñosamente Juancito y nosotros estamos orgullosos de decir su nombre y su apellido y como estamos orgullosos de eso así también estamos orgullosos de decir el nombre y apellido del próximo presidente de la república que se llama Danilo Medina Sánchez. Y decimos esto porque cuando nos hablan de Juan de los Santos lo queremos llevar en el pecho en la frente y en las manos porque no nos han defraudado y no han demostrado que la autoridad del PLN resuelve trabajamos y hacemos lo que el pueblo quiere. De manera que por ahí anda un refrán de usted papá y yo digo que el que oculta su nombre niega a su madre y sus hijos y no puede ser presidente jamás de la república dominicana. Muchas gracias. Así es. El que niega su nombre y apellido no puede ser ni que padre de la república dominicana. Eso no es verdad. Por eso nosotros a partir del 20 de mayo le vamos a aplicar la ley la anterior ley 24.02 usted sabe lo que significa eso que la 24.02 significa que en el 24.02 si él está vivo tal vez será presidente tal vez. Bueno señoras y señores compañeras compañeros amigos simpatizantes de este gran partido de la liberación dominicana para continuar con el desarrollo de esta actividad vamos a escuchar las palabras de motivación a cargo del regidor por nuestro ayuntamiento Santo Domingo Este y director de deportes con ustedes Luis Flores. que se siente el aplauso bien buenas tardes primeramente a todos ustedes buenas tardes honorable síndico del municipio de Santo Domingo Este licenciado Juan de los Santos para la cuepidus fuerte aplauso a esa mujer incansable dirigente comunitaria honorable vice síndica la compañera Yané Medina también vamos a darle la buena tarde al compañero Elia Cuevas quien es el presidente del intermedio donde hoy precisamente se está celebrando esta gran actividad fuerte aplauso para ese compañero y con él la buena tarde a todos y a cada uno de los compañeros que se encuentran presentes en esta gran actividad la actividad del triunfo aquí en la Francia y aquí en Villaduante compañeras sí compañeros de verdad que me siento orgulloso y lleno de alegría en esta tarde porque estoy mirando la cara de los verdaderos dirigentes de comunitarios de los verdaderos dirigentes del partido de la liberación dominicana que día a día damos la cara aquí en esta comunidad que día a día damos la cara y quiero hacer un llamado a todos mis compañeros compañeros en este momento de lo que se trata es de salvar a nuestra patria en este momento de lo que se trata es de mantener al partido de la liberación dominicana en el poder en este momento compañeros debemos aunar el esfuerzo debemos mancomunernos todos sin empujarnos sin darnos con eso porque finalmente compañeras y compañeros quien va a salir ganancioso somos todos nosotros y el partido de la liberación dominicana fundado por este gran hombre el profesor Juan Bosch compañeras y compañeros nos espera una gran tarea áldua una tarea que la estamos cumpliendo porque precisamente esta actividad dice de lo que vamos a hacer el próximo 20 de mayo a los PRDistas a los PRDistas que no se unten que no van porque la quinta pela se la vamos a dar compañeros Juan de los Santos usted como coordinador municipal nosotros los dirigentes de la zona de Villaduante usted no tiene que tener miedo váyese a trabajar allá para otra circuncrición porque aquí la circuncrición uno el triunfo del partido de la liberación dominicana está asegurado compañeros y compañeras nosotros nosotros tenemos como le dije anteriormente una gran tarea que cumplir y es que nosotros tenemos que caminar calle por calle casa por casa calle por calle porque tenemos no podemos descuidar para que esa bardita pete blanca venga a gobernar los destinos de nuestro país nosotros recordamos en el pasado cuatrenio dos mil dos mil cuatro cuando un hombre sin conciencia sin sensibilidad humana sin vocación de servicio no gobernaba nosotros y decía que si un huevo estaba caro que nosotros que lo pongamos vencido bueno que si la calle estaba duro que cogieran a la ceja y eso es lo que se trata un presidente un presidente está para enfrentar los problemas de nuestra de nuestra comunidad y de nuestro país compañeras y compañeros nosotros vamos tenemos un gran compromiso vamos vamos a mi no me gusta hablar mucho no me gusta hablar quería ver si estaban atentos yo quería ver si estaban atentos yo quería ver si estaban atentos yo quería ver si estaban finalmente tengo que decirle finalmente tengo que decirle que le hemos combinado cuatro peras y la quinta pero compañeros y compañeros buenas tardes muy bien compañeras compañeros contundente las palabras motivadora del compañero Luis Flores quien es director de deportes a nivel de lo que es la campaña del próximo y seguro presidente de la república el compañero licenciado Danilo Medina Sánchez de inmediato pues vamos a continuar con este gran desarrollo de esta gran actividad en esta tarde maravillosa que Dios nos ha permitido estar aquí presente con ustedes vamos a un momento cumbre de esta gran actividad es el momento cuando hombres y mujeres del partido contrario del BRD han decidido formar fila en la esperanza que significa el partido de la liberación dominicana y en la esperanza que significa el compañero y próximo presidente de la república Danilo Medina Sánchez en este preciso momento el compañero alcalde del municipio Santo Domingo Este licenciado Juan de los Santos pasará de inmediato a tomar la juramentación de estos nuevos miembros y compañero del partido de la liberación dominicana ón de los Santos Shin amigos que vienen a apoyar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana Martín Osuna cariñosamente Puyita Puyita Elvis Javier Iván Rodríguez Adelis Amparo cariñosamente Mami y Manuel Vázquez vamos a ornamentarlo juran ustedes por Dios, por la patria y por su honor trabajar de manera incansable para que el Partido de la Liberación Dominicana siga dirigiendo los destinos de la nación hasta el año 2016 si así lo hicieran que Dios y la patria lo premien de lo contrario que el sector de Villaduarte se lo tome en cuenta muchas gracias y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y a escuchar las palabras de parte de uno de los compañeros juramentados en este gran partido de la liberación dominicana. Y se trata del compañero Elvin Javier. ¡Gracias por ver el video! 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 Hace pocos días vimos en los diferentes medios de comunicación una nueva encuesta que se dio a conocer y que ya posiciona con dos puntos por delante al compañero Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana. Y luego de conocer esos resultados hemos podido ver también la gran preocupación que presenta el candidato y el Partido Revolucionario Dominicano. A tal punto que vemos en los diferentes medios una preocupación permanente con crear una situación difícil a la Junta Central Electoral. Y nosotros queremos decirle al PRD y a su candidato que se mantengan tranquilos, que se mantengan pacientes, que el fraude aquí en la República Dominicana es algo del pasado. Y nosotros, los pelereístas, el pueblo dominicano, estamos absolutamente convencidos que que conjunta o sin junta, el PLD y Danilo Medina seguirán en el poder hasta el año 16. Pero además hemos visto también una gran preocupación por las actividades que está llevando a cabo el Partido de la Liberación Dominicana en todo el territorio nacional y de manera particular aquí en el municipio de Santo Domingo Este. Y nosotros queremos decirles a nuestros amigos del PRD que no se desesperen que apenas nosotros estamos iniciando los trabajos proceditistas que garantizarán la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana dirigiendo los destinos de la nación más allá del año 2012. Porque así lo ha decidido el pueblo, así lo ha decidido Villaduarte y por eso estamos seguros que el próximo 20 de mayo con Danilo y mamá esa quinta pela va. Esa quinta pela va para que respeten de una vez y por todas a nuestro partido de la liberación dominicana. Pero para eso compañeras y compañeros, a pesar de que hoy todas las encuestas colocan a nuestro partido y al compañero Danilo Medina en una sólida primera posición, tenemos que trabajar como si estuviéramos en un último lugar. Porque no nos podemos descuidar porque aquí lo que está en juego no es quién ganará la presidencia de la república que sabemos de antemano que lo será el compañero Danilo Medina, sino quién dirigirá los destinos de la nación hasta el año 2016. Y por eso hay una disyuntiva ante la población dominicana de votar el próximo 20 de mayo por un candidato y un partido que representan el desorden, la anarquía, la improvisación, la corrupción y el atraso. Y por otro lado, un candidato que se llama Danilo Medina, que representa la modernidad, el progreso, la honestidad, la experiencia y sobre todo el bienestar para el pueblo dominicano. Por eso nosotros estamos seguros que con la ayuda de Dios del pueblo dominicano, del partido de la liberación dominicana, con Danilo y Margarita, le daremos una paliza al PRD y a los pepeachistas para que respeten para siempre al partido de la liberación dominicana. Muchas gracias. Muy bien compañeras, compañeros, después de escuchar el contundente discurso, el compañero alcalde del municipio Santo Domingo Oeste y director de campaña de lo que es nuestro municipio Santo Domingo Oeste vamos de inmediato hasta ustedes con lo que es la musicalización. En este gran Domingo Morado hemos estado llevando todo lo que se llama cultura, desarrollo, bienestar para nuestra comunidad y la música no puede faltar. En este preciso momento vamos a presentar a nivel del género tempo con ustedes la presentación de Raúl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!